Y Nos paro en esta city Tombos y graffiti Papeles y cartones que te vuelven más que frikis Atento, fieles a este movimiento Por cierto, que de toda la inversión Aún no llegue ese sustento Más que sonidos de nada más que sumar Ahora me toca restar Tras la posibilidad de sonar Está este compromiso inmenso De las manos levantar Buscando como cerré albro de Dios Al fin encontré una forma de expresarme Bienvenidos al hogar de esta dualidad La mesa está servida Y vinilos para cortar Mientras doy quita y aún te agitas Toda la hombría se va Si se acaba la perica Y aquí los versos tiritan El frío de tu iris de crónica me salpica Rica Y se te nota la pica Con un beat de phone Y con la sangre de un inca Despacio No te pongas reacio Que el cholo y el estón Están sonando en tu espacio Que el cholo y el estón Están sonando en tu espacio Que el cholo y el estón Están sonando en tu espacio Más Que el cholo y el estón Están sonando en tu espacio Y dime si parece Que no es por idioteces Vive feliz haciendo ricos a tu jefe La pagarás con creces Naces, fallas, creces Muertes al sistema que a diario nos empobrece Esa vez es que anhelo Llegaré con júbilo Antes de ser sabio Hay que ser joven y estúpido No me crean el único Que hay muchos por ahí Invirtiendo su vida Cometiendo actos lúdicos Esto no es por gasta Ni por rasta Ni por pasta Suerte en los que llegan Sin haber pasado narnia Ha sido todo un calvario Jodido para muchos Que no salen de su armario No sabes mis intenciones Broder aparta Ando con la mente abierta Y la autoestima calma Calma El mundo no es la maravilla Que crejías Y se pierde mucho tiempo En descifrar la cifra Se suman ceros Solo porque queremos Vieja costumbre Se cambian por artículos nuevos Pero que le hacemos Si ni lo merecemos Pero por el mismo medio Tiramos un disco nuevo El dinero Si por el mismo medio Tiramos un disco nuevo Y toma Que Cholo y El Stone Están sonando en tu espacio Que Cholo y El Stone Están sonando en tu espacio Más Que Cholo y El Stone Están sonando en tu espacio Despierta Muchas gracias Señano El Cholo Gracias por ver el video